La doctora de la Universidad de La Cruzana Intercultural, la doctora Lourdes Bodar, que nos visita como parte del inicio de este semestre lectivo de nuevas clases con la presencia importante de un personaje histórico para la Huasteca, que hoy los jóvenes, las señoritas que son de este municipio, tendrán la oportunidad de conocer parte de esta historia de la Huasteca que hermana con la República de Cuba. Y también tenemos la presencia importante de autoridades universitarias y educativas a quienes me voy a permitir presentar, quienes nos acompañan en el presidio del día de hoy. Tenemos la visita de la doctora Lourdes Bodar, que es la directora de la Universidad de La Cruzana Intercultural, para quienes le pido un caluroso aplauso de bienvenida. También nos acompaña en el presidio el doctor José Luis Agariz Méndez, quien es el vicerrector de Posareca Tuzpan, de la Universidad de La Cruzana, a quien también le agradecemos su presencia en este acto. Agradecemos también la asistencia de la primera autoridad municipal, el ingeniero Adel García Escalante, presidente municipal de Isguatlán de Madero. Nos acompaña también el día de hoy el doctor Fernando Vecino Alegre, personaje importante de la historia de Cuba, a quien tendremos el gusto de conocer el día de hoy. Doctor, bienvenido, bienvenido a su casa y bienvenido a la Huasteca. Uno no estén con nosotros. Nos acompaña también el vecino del maestro Luis Alberto Montejo Sánchez, coordinador de la UBI Huasteca, para quien también pido un aplauso. Y nos acompaña también la licenciada Yanely Olvera Santiago, regidora cuarta del Ayuntamiento de Isguatlán de Madero, quien tiene a su cargo la Comisión de Policía y Desarrollo Económico. Y también nos acompaña el maestro Luis Alberto Ruiz Hernández, secretario del Ayuntamiento de Isguatlán de Madero, quien también les pido un aplauso. Gracias. Gracias. Gracias.